Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suavemente yo con el tempo Así tienes que hacerlo al flow Con el tempo haciendo el flow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo con el tempo Así tienes que hacerlo al flow Con el tempo haciendo el flow Arriba, arriba, arriba otra vez Arriba, arriba, arriba otra vez Arriba, arriba, arriba otra vez Tú quieres Me da igual, te da igual Tornad y te cantar Que de igual, sabroso Y a ti te va a encantar Me da igual, te da igual Tornad y te cantar Que de igual, sabroso Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el tempo Así tienes que hacerlo al flow Con el tempo haciendo el flow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo con el tempo Así tienes que hacerlo slow, con el vivo, así donde estoy Arriba, 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 otra vez Tengo el amor, pareciendo un dolor, no es pa' llorar Hoy es pura diversión, así que te dejan todo arreglar Próntenme a baile, pepa y marina, matarte a fondo Tengo el culo en la playa, eso combina con su maya Y cuando fu un maya sensata, he tocado la calla Tengo el culo en la playa, eso combina con su maya Y cuando fu un maya sensata, he tocado la calla Chissà, scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle diapte La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre Con me nella stessa stanza sono in ciabatte Sto fumando ganja, ganja, vado a fumarte Hermano Caleb e passa dall'Argentina all'Italia C'ho la tua tipa che chiama Ase Calor Tu sei una cuna matata, ma senza alcuna patata Stamo ganando mello Usangoling, usangoling, usangoling Ya nada más de una luna llena Tirando a mí no me testeas Sana que me está a cuarentena Y para mí ya me pusiste a los feos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar Traza bella que eres cuando tu amiga estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar Traza bella que eres cuando tu amiga estás Sé que te sientes igual y extrañas Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una fiesta como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los huevos Me tienes recorriendo por lo que te hacía Me entiendo como un cuerpo eso se olvida Y ya está detrás de ti como policía Lo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar Traza bella que eres cuando tu amiga estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar Traza bella que eres cuando tu amiga estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando I am sitting in the morning at the dinner on the corner I am waiting at the counter for the man to pour the coffee And he feels it only halfway, and before I even argue He is looking out the window at somebody coming in It's always nice to see you, says the man behind the counter And the woman who has come and she is shaking her umbrella And I look the other way as they are kissing their heroes And I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk It's always nice to see you, says the man behind the counter I opened up the paper, there's a story of an actor Who had died while he was drinking, it was no one I had heard of And I'm turning to the horoscope, and looking for the funnies But I'm feeling someone watching me, and so I raise my head There's a woman on the outside, looking inside Does she see me? No, she does not really see me She sees her own reflection, and I'm trying not to notice That she's switching off her skirt, and while she's straightening her stockings Her hair has gotten wet Her hair has gotten wet Her hair has gotten wet She's Personally, she does not really see you ¡Suscríbete al canal! 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 The chills that you spill out my back Keep me filled with satisfaction When we're done, satisfaction of what's to come I couldn't ask for another No, I couldn't ask for another Your groove, I do deeply dig No walls, only the bridge My supper dish, my psychotash wish I couldn't ask for another No, I couldn't ask for another Groove is in the heart 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 ¡Suscríbete al canal! 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 It's my life It's my life This ain't a song for the broken hearted No silent prayer for faith departed It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live the life of life It's my life My heart is like an open highway I break and said I did it my way I just wanna live the life It's my life It's my life It's my life It's my life Mamita 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 Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me quiere Tengo la camisa negra Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra y el reloj Tengo en mi fondo Tengo la camisa negra y el reloj Tengo la camisa negra y el reloj Tengo la camisa negra y el reloj No puedo ir a ver, no esperan tu jao Mamita No puedo ir a ver Mamita No puedo ir a ver, no esperan tu jao Mamita No puedo ir a ver ¡Gracias! 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 Oh 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 How deep is your love Oh 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 Open up my eyes and Tell me who I am Let me in on all your secrets No innovation No sin How deep is your love Still like the ocean What devotion Are you How deep is your love Still like the thunder Hit me harder Again How deep is your love How deep is your love How deep is your love Still like the ocean When we close up Again How deep is your love 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.